¿Por alguna cosita que te faltó declarar cuando venías de México o por lo del coronavirus? No, no, creo que por lo del coronavirus. Yo siempre lo interpreté así. Muy bien. Sí, buenísimo. Bueno, ya estamos en horario, así que ya podemos arrancar. Son 18.02 y para dar respeto a todos los que se conectaron puntualmente, que ya son casi 100, creo que podemos arrancar. Un poco a todos los que están del otro lado, les agradecemos que estén ahí, les agradecemos que les haya parecido interesante. La idea fue, nos pareció lindo que después de esta gira que se hizo para analizar un sistema diferente o distinto de ensalada, como es los dry lots con techos que hay en la zona de Torreón, México, una zona que se saca mucha leche y que nos pareció interesante, se organizó una gira para ir con un grupo de productores. Entonces, yo no pude ir por un programa personal, pero fue papá y fue Mauro y fueron varios productores de la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Córdoba y de diferentes áreas, veterinarios también. Y nos pareció lindo que Mauro y tener un ping-pong y un ir de vuelta con algunas imágenes también, si el internet deporteña nos lo permite, mostrar también algunas imágenes y algunas reflexiones de qué es lo que vieron en el viaje y qué cosas son aplicables y qué cosas no de allá. La idea es que todos tengan los micrófonos silenciados para que nadie se distraiga y que después las preguntas que vayan teniendo las pueden escribir y chatear, cosa que cuando estamos terminando la conversación, Juan Pablo Martinengo se va a conectar y nos va a hacer algunas preguntas para que podamos también compartir, no sé cuánto tiempo vamos a tener, pero bueno, por lo menos las que parezcan más relevantes las vamos a tratar de ir resolviendo. Por supuesto, con toda la mejor intención, lo que sabemos lo vamos a comentar y lo que no, averiguaremos y se lo transmitiremos en algún momento. Correcto, buenísimo. Pero bueno, si te parece, Mauro, yo te voy a tirar la primera punta a pie para que arranquemos y te voy a transmitir una pregunta, un punto que sale bastante en el día a día nuestro y es, nosotros te conocemos varios campos en los cuales vos asesoras o vos trabajas de una u otra manera, trabajas y, corregime vos, pero la mayoría de los campos que vos trabajas son con sistema de dry lots, asilo abierto, en corral de tierra, sin techo, con mucho manejo de cama y con mucho trabajo sobre confort y muchos de esos campos que uno los conoce están en un nivel de producción que realmente es envidiable, con, corregime, pero 36 litros vaca a año, con cantidades grandes. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, si tenés ese nivel de producción, ¿cuál es el sentido o cuál es la iniciativa para que hoy un productor argentino, con todo lo que siempre pasa en este país, esté considerando invertir tanta plata a hacer un techo si ya tenés una producción de 36 litros vaca a año? Eso es lo primero que a mí se viene a la mente. Bien, bien, sí, sí, es muy buena la pregunta y pila se me viene a mí a la mente, porque, a ver, acá hay que dividir dos o tres cosas o dos o tres conceptos importantes. Yo creo que lo más impactante para poder tomar una decisión de esa, uno tiene que entender que el negocio es un cielo abierto, ¿no es cierto? Y como un negocio, como todo negocio que es a cielo abierto, tiene un condimento importantísimo de variabilidad climática, y que sobre esta cadena de producir leche, eso juega muy negativamente o muy positivamente. Pero la verdad que esa es la cuestión. Y desde esa óptica, ya vamos a ir viendo algunos datos después que te voy a mostrar, pero nosotros vemos que, a ver, para decirlo así, la cantidad de clientes, nosotros estamos más o menos con 27.000 vacas asesorando en toda la Argentina. Y yo divido a las empresas en tres tercios, y muchos de los productores o empresarios en el tercio superior, que son los que están alrededor de 35, 36 litros vaca a año, cuentan con un manejo bastante importante, ¿sí? Y donde, después al cabo de análisis de tres, cuatro años consecutivos, analizando los hilos, la reproducción, la genética, el manejo, el gerenciamiento, el liderazgo empresarial y todo lo demás, hay una variabilidad exentas a nosotros, para bien o para mal, de tres, cuatro litros hacia arriba o tres, cuatro litros hacia abajo por eventos climáticos. Entonces, es como que uno sostiene que para un cielo abierto de 36 litros vaca a año, es como que ya llegó a un techo productivo. Y que de ahí en más, mucho más del impacto nuestro, desde la asesoría y desde el gerenciamiento, no queda por hacer. Y entendiendo que los costos, año tras año, van a seguir aumentando, y tenemos que ser cada día más eficientes, no nos queda otra alternativa que seguir sacando cada día más leches y creemos que tenemos que ir a algún sistema bajo leches. Eso es particularmente. Pero, Sartín, muy buena respuesta. Yo te pregunto. Lo tengo que intentar, ¿no? Sí, está bien. Y coincido con vos, yo creo que todos los empresarios hoy día, que vos le vayas a plantear, che, mirá, vamos a tener una fábrica a cielo abierto y vamos a depender del clima para ver si cerramos un año con tal tasa de preñez o con tal nivel de producción, que otro año puede cambiar por fuera de nuestras manos. Ahora, con manejo, con, no sé, todas las previsiones, herramientas que vos puedas tener en cuanto a más cantidad de metros de corral de dry lots, mejor manejo de cama, no minimizás mucho el efecto del clima y de alguna manera te evitas ir al techo o vos creés que, inefectiblemente, todos estos sistemas de alta producción que vos estás manejando, de una u otra manera, van a terminar yendo a techo. Bien. Mirá, yo lo que te puedo decir en base a nuestra experiencia, que no tenemos la verdad absoluta, que hemos empezado a intensificar sistemas productivos a cielo abierto, que arrancamos y desde hace ya por los 16, 18 años que venimos haciendo esto y al día de hoy pasa que el año pasado quizás arrancamos con ciertas empresas que empezamos a asesorar ahora y vos ves que año tras año van mejorando y quien está hoy en 27 litros, 28 litros, tiene mucho por seguir creciendo todavía a través del manejo, del gerenciamiento, del liderazgo, de genética y un montón de otros conceptos, pero ya para los que hemos llegado en algún momento a los 35, 36 litros de vaca a año, esa meta en 20 años casi que te diría que no la pudimos sobrepasar nunca. ¿Sí? Por más que tuvimos un bienestar, porque esta es la clave, ¿no? El bienestar y confort, ¿sí? Para que se expresen estos genes que vos estás en este negocio, ¿sabes? De la genética, es crucial para el manejo, es crucial. ¿Sí? Y esa es la experiencia nuestra. Si tomás como ejemplo los mejores clientes que vos tenés en cuanto a manejo, que sean consistentes en el manejo y que sean siempre los tipos que laburan bien, que tienen la vaca con confort, que hacen buenos hilos, ¿vos ves esa variabilidad también se ve marcada? ¿O la tenés medida para poder...? Sí, 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 totalmente. No sé si querés que te muestre algún grafiquito, algo... Todo lo que vos puedas ir mostrando para acompañar la charla, creo que es muy... Todos te lo vamos a agradecer, así que mostrá, porque todo lo que puedas mostrar creo que va a estar bueno. Bien, bien. Es algo de foto y algunos gráficos que puedo tener en la compu, permitime que lo vaya entrando, ¿sí? Voy a compartir la pantalla, ¿puede ser? Dale, metele, aparte seguramente un gráfico va a ser más lindo que vos, que tengo cada grande delante mío. Ah, bueno, muchas gracias. Bien. Ahí me traspolaste a México. Sí, ahí te traspolé un poquito a México para ver dónde está ubicado Torreón, que es del viaje que vos comentabas al principio, que nosotros estuvimos yendo. A visitarlo con la empresa, con un montón de colegas y productores o empresarios del negocio de la lechería. México está ubicado en esta zona, casi en la frontera, o casi al límite, no tan distante de 150 kilómetros, el límite con Estados Unidos. Torreón, hoy, la verdad que llama tremendamente la atención de México, que por ahí yo no tenía estos conceptos el año pasado, en mi primer viaje a hacer algunas capacitaciones, que me encontré con un México que está siendo un número uno, o va a ser un próximamente número uno en los próximos tres o cuatro años en producción de leche, ¿sí? Hoy, para que tengas una idea, la media de Torreón estamos hablando de 1.900 vacas por tambo, y la verdad que yo visité más de 25, 30 tambo, y todos rondan entre 2.000 y 5.000, y hasta vimos un tambo, que después les voy a mostrar alguna foto, de 23.800 vacas nordeños. O sea que las lecherías mexicanas que está habiendo son extraordinarias, y hasta me encontré con tambo superiores en tamaño a lo que es Estados Unidos, cosa que no lo tenía tan claro. Bueno, eso es lo que te iba a decir, la opinión de mi viejo, que mi viejo es un tipo exigente, hablando de elogios, cuando volvió de Torreón, me dijo, vimos tambo que son mejores que los que vemos en Estados Unidos en cuanto al manejo, y en cuanto a la producción, me llamó la atención eso. Sí. Indudablemente que México copia mucho, lo tiene Estados Unidos ahí al lado, muchos de los asesores, que yo no lo conozco, profesores de la Facultad de Estados Unidos, están yendo a trabajar a México, pero la verdad que lo están haciendo muy bien. A mí lo que realmente me llamó, y es para mostrarte un dato acá de México, que vos fijás que ellos están en el trópico parecido a lo que es Estados Unidos, en mayo, junio y julio, que es el verano de ellos, las temperaturas rondan entre los 38 y los 40 grados centígrados. O sea, que muchas veces se fue a Estados Unidos a copiar algún sistema productivo, pero el problema principalmente que tenía Estados Unidos, sacando Florida, llámese de Wisconsin y toda la parte norte, el problema era que ellos pusieron la vaca bajo galpón por el hecho que el hielo les mataba a todos, la nevada les mataba a todos. Y nosotros fuimos y copiamos eso para poder hacer algo acá por calor. Esto es lo primero que me llamó la atención. Creo que esto tiene un clima muy parecido a nosotros con estas altas temperaturas, y hay que aclarar algo. Torreón es una zona seca, es una zona árida, que hasta el 2012 ellos tenían un régimen de no mayor a 400 milímetros anuales, pero con una humedad extremadamente baja. Por ende, el ITH les juega a favor, hay que reconocerlo y es así. Hoy por hoy, en Torreón, en los últimos 4 o 6 años, a través del cambio climático, ya hablan con una variable de 750 milímetros por año, y hasta incluso el anteaño tuvieron una inundación de 1.200 milímetros, pero ellos tienen un condimento que les llueve extremadamente mal. Quizás toda esa lluvia anualizada la tienen en 60 días, y después no llueve nunca más. Y con un clima extremadamente mal, el ITH es muy bajo. Eso hay que decirlo, es así, pero bueno, está enfrente de un cambio climático, y esto se está exponenciando de esta manera. Yo acá no sé si están viendo bien ustedes, si alcanza a mirarse la imagen. ¿Se ve, Santi? En este caso, el campo de la zona noreste de Córdoba, que es la zona de Marul. Estos son los sistemas o famosos drylo que nosotros asesoramos, nuestras 20 y pico mil, casi 30 mil vacas que tenemos asesoría, las tenemos bajo estos sistemas todas, el 100% y bajo el condimento o régimen de tres ordeños, con todos los sistemas tremendamente intensivos. En este modelo, a cielo abierto. No tenemos más de 4 mil vacas en la Argentina bajo techo, bajo otros modelos de nivel de encierre, no del que vamos a hablar hoy. Lo que sí nosotros hemos encontrado, y después te voy a mostrar un gráfico más adelante, con un estudio que hicimos con el doctor Suenemann de la Facultad de Ohio, con respecto a estar y confort, como estarán viendo ustedes en esta foto, donde por más que son drylo, nosotros estamos trabajando con las camas en los drylo, en los drylo abiertos desde mucho tiempo. Bueno, esto me parece un concepto, disculpadme que te corte un cachito nomás, porque obviamente hay muchos de los que están escuchando, que seguramente verán lo del techo como algo cercano, y otros lo verán como algo que no lo ven muy cercano. Ahora, a mí siempre me quedó grabado, cuando fuimos con vos, al tambo de Entandil, a lo de Hernán François, Entandil Oeste, a Maylucol, y hacer un techo no es algo que lo vas a decidir de un día para otro. Ahora, hacerle la cama a la vaca en un piquete de tierra, es algo que lo desees en ratito. Y Hernán, vos te vas a acordar mejor que yo, pero Hernán me acuerdo, le dije ese comentario, veíamos que las vacas, no se veía una vaca echada, había vacas que estaban paradas, había vacas que estaban mirándonos, que se notaba que no estaban ni comiendo, ni tomando agua, ni descansando. Le hicimos el comentario, Hernán al toque agarró una rastra de disco, le hizo las camas y a los cinco días nos mandaba la foto de las vacas todas echadas y subió siete litros. Realmente, impactante, ¿no? Bueno, nosotros el trabajo que hicimos, después se los voy a compartir, nos dio una respuesta de más o menos cuatro vacas a día. El solo hecho de cambiarle la conducta de descanso. La verdad que las vacas necesitan entre 12 y 14 horas por día para descansar y sobre todo las vacas de alta producción o las del preparto, que están en un momento muy interesante. Y la media que estamos teniendo en los sistemas tradicionales, como este, que están viendo ustedes sin cama, no superan las nueve horas, nueve horas y media de descanso. Cuando le metimos dos horas, tres horas más, por cada hora adicional de descanso, estamos hablando de 1,7 litros de aumento de producción. Entonces, por eso es, fíjense en este sustampo acá, como les decía, el norte de Córdoba, 900 vacas en ordeño, están todas en los piquetes todas echadas, descansando tranquilamente. La verdad que es extraordinario. Y esto, créanme, que no es plata. Esto no hace falta un crédito, una mega inversión, ni nada por el estilo. Creo que ya es un avance. No es un cielo... Perdón. Sigue siendo un cielo abierto, que obviamente que es lo que vamos a hablar ahora, es del por qué nos queremos correr, a pesar de que esto funciona muy bien. Ahí están los comedios. Antes de seguir avanzando... ...que son los sistemas que vimos allá en México. Pero contanos un poquito más, ¿cómo es el tema de cómo hacen la cama en este tipo de situaciones acá en Argentina, a cielo abierto? ¿Y cómo es eso de tenderle las camas? ¿O cómo es eso del mantenimiento? Y una duda que a mí me la han planteado mucho cuando ya he mostrado estos videos, o lo he comentado, es si no es peor para el barro el hecho de hacerle la cama en esos piquetes. Muy buena pregunta. Es la duda que teníamos nosotros hace 10 o 8 años atrás, antes de arrancar con esto. Ahí te pongo esa foto. Lo que se termina siendo en los piquetes, dos o tres premisas te voy a comentar antes de hacer la cama o tomar la decisión de la cama. Lo que se termina siendo es juntando el guano seco con algo de tierra, con una champion, se hace un bordo arriba, ese bordo no debe tener menos de 5 o 6 metros de ancho para estimular las que se acuesten así en vertical, y no a lo largo, porque si no te vería una cama muy larga, ¿no es cierto? O sea, para que hagan este comportamiento de esta manera, y para arriba todo lo que más puedas ir, mejor. Pero juntamos guano seco con la champion, con la pala, con el palón, con lo que sea, y se va tirando hacia arriba, y día de por medio después se le pasa al desencontrado. El concepto fundamental es quien hace cama, después la tiene que tender. La tiene que tender. Esto es fundamental. Entonces, bajo este concepto te van a ir quedando los piquetes extremadamente duros, donde las vacas no se pueden echar, pero vos tenés que tener la cama tendida, y ella sola se va a estimular a ir a descansar en ese piquete. ¿Sí? Fue fundamental como ser la cama que estamos viendo acá a lo largo, lo que hay que hacer es no generar un dique de contención para la lluvia. Yo si la hago de esta manera, es porque la pendiente de desagote que tengo en el terreno es esta. Yo no podría hacer las camas, la pendiente que sea así, porque va a ser dique de contención, y de ese lado se te va a inundar, y va a ser un enchante. Haciendo esa salvedad, los días de lluvia, y al ser tan poroso, al estar tan trabajado con un vibro, con un desencontrado, con un rock water, con lo que sea, el agua es lo primero que termina escurriendo, o sea, por la forma de bóveda, y por la forma de infiltración, y es lo primero que se termina secando en una inclemencia, ¿sí? En un cambio climático. Y la vaca es lo primero que se termina echando, y la verdad que no tuvimos ningún problema de mayores incidencias de mactiti por la cama, como bien dice. ¿Ese mantenimiento de la cama, no sé, todos los días, lo que vos llamás la tendida de cama? Mirá, nosotros hicimos un trabajito muy empírico a campo, de la empresa de Fisor Hermanos, en la localidad de Marul, y con Nicolás, un poco el gerente de la empresa, lo que hicimos era trabajar todos los días la cama, y vamos a suponer ese día, ese día la producción estaba en 40 y medio, 41 litros de promedio, 800 y pico vaca en ordeñe, y la verdad que lo que íbamos viendo es que le pasaba todos los días y no pasaba nada. Día de por medio seguíamos por redondear en 41 litros, 41 litros, cuando empezamos a pasarla cada dos días, nos caímos a 39 litros. Si la pasábamos cada tres días, nos caíamos a 37 y medio, 38. Y eso era una cuestión lógica. A medida que se va compactando, cada vez que se echan las vacas, de esta manera, y la van compactando y se va poniendo dura, el animal cada vez menos se estimula a estar echado. Y el echarse más sobre estas camas es directamente proporcionar la hora de descanso con el consumo de materia seca, y eso es lo que hacía aumentar la producción. Corolario, ¿qué decimos? ¿Por qué hacerlo cada día de por medio? Si lo querés hacer todos los días está bárbaro, pero si lo querés hacer el día de por medio, no pasa nada hasta ahí. Y no más de dos días, porque ya empezás a tener una merma de producción. ¿Se entiende? Ok, perfectamente. Perfectamente. Bien. Buenísimo. Que eso no sería tan distinto, por lo que yo entiendo, con el mantenimiento de las camas en los compost, y en los, digamos, en compost también te obliga todos los días a tener que trabajar la cama, y en el dry lotte echado también. Nada más que sí o sí hay que hacer todos los días, durante dos turnos, 45 minutos. Ya vamos a hablar un poquitito de eso, pero así es, Santi. Así es. Yo lo que creo que también estos modelos productivos para los empresarios que hoy ya quieren ir abajo un galpón, bajo techo, fue un mecanismo de aprendizaje extraordinario. Hoy los productores que están 7, 8 meses del año arriba de 40 litros en estos sistemas, no tengo ningún miedo de entrar a un sistema bajo techo, porque esta gente entendió muy bien el manejo de esto. Muy bien. No sería lo mismo que un pastoril a esto, y bueno, seguramente tendría más inconvenientes. ¿Y qué cantidad de metros cuadrados le calculás vos en estos dry lots casil abiertos? Bien. En la zona de Córdoba, que nosotros tenemos bastantes vacas y tambo acá, nosotros estamos trabajando hoy alrededor de 150 metros cuadrados por vaca, y por dos, digamos, por módulos de como las que estaríamos viendo acá, que sería un piquete de esto, y los de verano son los que tienen media sombra. En los de verano se entran los primeros días de noviembre y te vas a fin de marzo, y en los otros entras en abril y te quedas hasta el 30 de noviembre. Y bajo cualquier condimento en el invierno, el clima, por lluvia, bueno, los utilizamos para poder descansar si hay algún problema de barro o algo por el estilo. Porque justo se entrecortó la conexión, creo que un cachito, cuando vos decías, pero son 150 metros cuadrados, y eso lo tenés en espejo, son dos corrales, para usar los días de lluvia, romper uno y dejar el otro que descanse. Tal cual, tal cual. Santi, no hay ninguna regla mágica, es un poco la experiencia nuestra, quizá hay gente que lo haga con 100 metros cuadrados y le va muy bien, pero si vos te pones a ver quizás Torreón, que vamos a ver de alguna forma, o California, ellos trabajaban con 40 metros cuadrados, pero bueno, en California llueve 300 milímetros al año. En nuestra zona, que están estos drylos, lleve 900 hoy por hoy. Entonces, totalmente diferente y con más metros cuadrados. Bien, perfecto. Mirá, yo te quería compartir esta imagen. Esto es un tambo, que no hace falta dar nombre, seguramente vos lo conocés, Santi. Es un tambo que, cuando ahora vamos a ver los datos, ustedes podrán ver ahí, en este gráfico, la curva de producción, que vas a ver dibujándose en rojo, es del año 2017, y la que está en vertical, vendría a ser el intervalo parto-concepción. La curva verde, la de 2018, y la curva azul es de 2019, y el inicio de esta marrón, es del 2020. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? En estos cuatro años consecutivos, este gráfico de curva, vemos que, en determinado momento, a medida que se fue aumentando la producción, también se fue bajando la reproducción, perdón, se fue aumentando la reproducción también. A mayor producción de leche, mayor fertilidad tuvieron las barras. Y acá se cae toda teoría que se está disfrutando. ¿Y por qué? Por bienestar y confort. Obviamente, manejo y bienestar y confort. Manejo que va desde la capacitación de personal, vos me conocés muy bien, Santi, en elegir los toros, el SCR, fertilidad, bla, bla, todo. Pero bienestar y confort es fundamental. Esta empresa en particular, ¿sí? Y acá está la cuestión del planteo del techo. Lo que nosotros notamos en estos cuatro años de observación, fíjate, esta empresa tenía 36 litros vaca a año, con 32, 4 vaca total, 38, 4 en el 2018, con 34, 4 vaca total, extraordinario, en esas fotos que veían recién. Y el año pasado, 35 litros con 31 vaca total. ¿Qué vemos? Que con análisis de silos, bien comparativo, no tuvimos mayores inconvenientes de recambio de personal, la genética fue la misma, el semen fue el mismo, los asesores fuimos los mismos, el plano nutricional fue el mismo. Tenemos una variabilidad de 3 a 4 litros todos los años, para un lado, o para el otro, que es de un punto de bienestar y confort por clima. Por esto es la cuestión de que por ahí muchas empresas se plantean esta cuestión del techo. Y esto no es más ni menos que del 15 al 20% de la TIR, o de la tasa de inversión y el retorno. Lamentablemente no podemos ya darnos el lujo de perder esa cuestión. Vos fíjate que cuando uno plantea estas cuestiones, estás teniendo vacas que cierran oprimíparas con 11.000 litros a 305 días, y 13.800 litros las vacas adultas, 12.000 litros a 305 días, lactancia cerrada. Las vacas tremendamente bien americanas, de la genética de ustedes, vacas de tamaño mediano, bien lojeva, fértil y todo lo demás, pero tienen un contenido de variabilidad que es de ambiente. Quiera o no, esto es así. Entonces por eso un poco es la presidencia de estas empresas. Lo mismo, Santiago. Sí, sí, que en definitiva es obviamente, si uno puede achicar esa variabilidad por tener obviamente un ambiente más controlado, el Galponso termina pagando solo. O la tasa de crédito para hacer Galponso termina pagando solo. Sí, hay que decir una salvedad que es tremendamente importante, la Argentina, y me lo han dicho en Estados Unidos, en México, me acuerdo un viaje que hicimos con tu padre por Francia, por Dinamarca, por Irlanda, es muy difícil poder hacer un proyecto de inversión esta con no teniendo créditos a largo plazo y de baja tasa. Eso es así. Pero bueno, todos apostamos que en algún momento va a venir un cambio en la Argentina y se van a poder hacer desde esa óptica. Pero yo te tiro dos o tres condimentos. Algo muy importante, acá estamos diciendo que la variación va desde 3 a 4 litros por vaca por año, o el interanual, valga la redundancia. Y la verdad que hoy hacer estos sistemas productivos de dry lo techado, que yo los llamo así, una empresa en Córdoba que ya lo está haciendo, un proyecto maravilloso, espectacular, después te voy a mostrar alguna foto, cerrado termina siendo un valor de más o menos 2.200 dólares. No tomen, no tomenlo con pinza después del coronavirus, no sé las cosas cómo van a estar y todo lo demás. Pero ese proyecto daba así. A 5 años, con las tasas que teníamos nosotros hasta el año pasado de superior al 40 y pico por ciento, eso llevaba un costo. O sea, la vaca tenía que pagar un alquiler por estar en hotelería de 3 litros por vaca por día. ¿Sí? Es la diferencia de variabilidad en 5 años para pagar el proyecto. Después de ahí en adelante te queda arriba el proyecto de inversión. No sé si se entiende, Sati, algo tan resumido solamente. Perfectamente, te entendí. Quédate tranquilo. Hay en otras veces que va a haber algo de alimentación, los desperdicios, aparte del sistema intensivo, independientemente de drylo techado, de compost bar o de free stall, de cama de arena o de cama de goma, perdón, el patio de alimentación te termina siendo tremendamente eficiente. Hoy todos sabemos y seguramente la gente que escucha que en el sistema de producción de leche el 60 al 70% del costo total del negocio pasa por alimentación. ¿Sí? Y esa alimentación hay campos que nosotros llevamos pérdidas, andan alrededor del 15 al 17% de calidad de alimentación. Eso sobre las dietas que estamos trabajando es equivalente a 2 o 3 litros por vaca por día, que se está perdiendo en alimentación y a veces... Pará, pará. Mete un rebaje porque me echaste la cesta y me perdí en la segunda curva. Por lo que me estás diciendo es que la pérdida que hay por alimentación en cuanto a una mala gestión de comederos, una mala presentación y los desperdicios por dar de comer en comederos que no son lo suficientemente o dar de comer con la frecuencia que se dice que hay a comer y llenar el comedero de tal manera que las vacas tiran la mitad para afuera o los patios o los dos. No, no todo el mundo son iguales, Santi, obviamente, pero hay gestiones que van desde una pérdida razonable del 3 al 5% y hay empresas que tienen pérdida del día, el 15 al 17%. Cuando estás en esa pérdida, ese costo de alimentación son casi 3 litros por vaca por día que se van todos los días como pérdida, ¿entendés? Y es la cuota en los 5 años del proyecto. Ahí tenés otro ejemplo particular. Fijate, Santi, con la genética de ustedes seleccionando toros también y todo por el SSR, por el DPR y todo lo demás, 1.200 servicios de estos tambos, uno de estos tambos ahí en Marul, estamos analizando que en la buena época del año, también esto es por bienestar y confort, las tasas de concepción son del 42% en estas vacas de altísima producción que están en esta época alrededor de 55, 58 y 60 litros los lotes en pico de producción y tenemos una tasa de concepción a primer servicio de 46 por la buena época del año. Más producción, más fertilidad, más salud, más longevidad y todo. Cuando entramos al verano, si dar servicio en diciembre, enero y febrero, la tasa de concepción a primer servicio de 50 y pico pasó a 25, general en época de 42, 43 cayó a 18, ahí tenés otro parámetro. Si bien es cierto y ahora vamos a entrar a los techos, si bien es cierto que los techos no te van a cambiar toda la funcionalidad o le van a dar todo el confort al tema reproductivo, pero sí tenemos datos nosotros con galpones ya acá en Argentina que por lo menos la concepción no es 40 o 45 en el verano, pero sí de 28 a 32 siempre ande y no entre 15 y 18 como vemos acá al aire. Ese es otro dato también importante y hace que tengamos que hablar de parto, parisiones y todo lo demás, buscarle artilugio para que esto funcione de alguna u otra forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, perfectamente. Y obviamente que ya muestro esto y entramos en los galpones, chicos, pero lo importante, vos fijate, esto es un campo en la Pampa, un campo de dos mil típico vaca en ordeño. Tenemos una relación extraordinaria con la gente de esta empresa y la verdad que es digno mostrarlo al equipo de trabajo que hay allá, al encargado, a los dueños, al equipo de veterinarios, a toda la gente que se encuentra allá. Y hace tres años atrás se venía trabajando muy bien, pero no pasábamos los 30 litros vaca a año y esa zona de la Pampa en tres años atrás hasta llegó a inundarse de una zona muy complicada y en los últimos dos años pasamos para el otro lado, como sequía, nos llovió 300 milímetros en el 2019 y nos complicó todo el tema de la agricultura, obviamente, y todo lo demás, pero fíjense en el comportamiento de las vacas. Esta empresa este año cerró con 36 litros vaca a año, estuvo desde abril, mayo del año pasado hasta los primeros días de febrero en 40, 42 litros promedio al aire libre en tres ordeños, hoy la realidad que está en 36 litros más o menos y fíjate que tuvo la tasa de concepción o la tasa de inseminación perdón, en las primíparas de 73%, 48 la tasa de concepción, 35 la tasa de preñez en 14 ciclos, no en 17, pero en 14 ciclos, porque después cortamos los servicios, la tasa de fertilidad o de preñez, perdón, de las vacas adultas 27 y el promedio de tampo en 14 ciclos 30,4% y te vuelvo a repetir, la gente los inseminadores son tremendos, los inseminadores los conocemos y en dos años no cambiamos mucho lo que nos cambió muchísimo para bien en este concepto en producción de leche en fertilidad, en salud, en bienestar y confort es una cuestión climática, bienestar y confort es fundamental, fundamental, pero esto va a terminar cerrando en 28 y medio, 29 tazas Bueno, estos son los años, el 2019, productivamente hablando de la María Pilar en este caso, que te, digamos, si te quedas con la foto de ese año, no te dan muchas ganas de salir a invertir en un galpón, digamos, porque si yo puedo firmar el contrato que tengo ese tipo de año, por supuesto que quien lo va a comenzar este va a hacer un galpón, el tema que después, bueno, claro, como el 2012, tuvimos las vacas dentro del barro todo el año y te caes a pedazos y ahí es cuando decís, bueno, hubiese sido bueno hacer un galpón. Sí, sí, y no tanto en el 2012, nosotros en el 2015 y 2016 con Luisito sacaban los tractores encajados, la vaca empantanada la pasamos muy, muy mal también, pero bueno, son reglas de juego de un negocio hacia el abierto, por eso, quien puede y quiere y va entendiendo al sistema productivo va queriendo hacer algún cambio, ¿sí? Perfecto. Y los cambios que por ahí se plantean, los tambos que fuimos a visitar a México, yo quiero hacer una salvedad, Santi, antes de entrar en este sistema productivo. Y acá, lo hablábamos el otro día con tu padre, acá no es que estamos diciendo que hay un sistema que sea mejor que el otro, ¿sí? Habla de intensificación bajo techo o en un galpón. Todos conocemos y yo me cansé de ir a Estados Unidos gracias a ustedes, Santi, a capacitarme y todo lo demás, ¿sí? Y sabemos que están los freestoles de cama de goma, de cama de arena, cada cual sabrá sus conclusiones, qué es lo que le gusta más, qué es lo que le gusta menos. También sabemos que hoy está muy de auge también lo que es el compost bar y funcionan tremendamente bien, tremendamente bien. No está en discusión que esos sistemas funcionen o no funcionen. Solamente, yo quería con tu padre comentar esta situación porque nos parece interesante quizás para mucho y para ponérselo como alternativa para que puedan pensar quienes tengan ganas de hacer un techo como una alternativa más, ni mejores ni peores. Y nosotros le encontramos un par de... Está clarísimo, o sea, hoy, no sé, los freestoles deben tener 35 años, por lo menos, 40 años de trayectoria y funcionan y todos sabemos que funcionan con, obviamente, la cuestión de que el costo provaca termina siendo muy diferente. Y los compost, yo coincido con compost, bueno, hace poquito, que fue en marzo, hicimos el mes pasado, hicimos una jornada, cuando estaban ustedes en México, nosotros hicimos dos días de visitas con Juancito Monge y con el equipo nuestro para visitar diferentes tipos de compost y también, bueno, fuimos también a un drylock techado que es el de Martín, que vos lo conoces y, bueno, los compost también se los vio muy bien, pero, bueno, obviamente, si uno pudiese tener la alternativa de no tener que manejar el sustrato, obviamente, yo firmo contrato. Totalmente, totalmente, recién lo nombrabas a Juan Monge, tremendo asesor, tremendo profesional, ¿sí? Pero bueno, yo lo que vi en esto encontrarse es un sistema a cielo, perdón, con techo, pero la cama, fíjense, es lo mismo de lo que veíamos a cielo abierto, ¿sí? Esto no tiene ningún sustrato, esto es el guano seco que se trae de afuera hacia adentro y ahí se va trabajando y esto es lo que nos lleva arena, nos lleva rastrófono, nos lleva cerrín, nos lleva absolutamente nada, absolutamente nada. Esto ya es Torreón. Esto es Torreón, esto es México, este es un dambo de un de los dueños que se llama Frenedo, que son los dueños de Lala, 5.000 vacas en ordeño, 41 litros vaca a año, en tres ordeñes, esta foto que estamos viendo acá, es del año pasado, un viaje que yo estuve allá. Este es el sistema, estamos contando, a ver, el sistema de patio de comida es para todos por igual, después podemos hablar algo de esto, pero es para todos por igual, de este lado tenemos cuatro metros de cemento donde está la vaca que se para para comer, después tenemos 16 metros acá, que en total son los 20 metros cuadrados bajo techo que se necesitan para este sistema y otros 20 metros o más, pueden ser 30, 40, no pasa nada, al aire libre de este lugar para poder ir sacando guano seco, tirando hacia acá, haciendo movimiento, lo que sea, o también para estimular a la vaca en determinado momento que pueda salir afuera y todo lo demás. Ok, la cama, la cama, mejor dicho, la cama que está bajo techo, en definitiva, son 16 metros. Sí, esto son 20 metros totales, cuatro en cemento, suponiendo que le estás dando un metro de frente, después se hacen cálculos, te la quiero hacer sencilla, ¿no es cierto? Ok, perfecto. Y eso termina los 20 metros de bajo techo. Y la orientación y la pista de comida, todo es lo mismo, si vos el día de mañana, supongamos que vos te querés hacer un drylo techado y el día de mañana te querés pasar o a un compost o a un freestall, el patio de comida se está dando igual, la pista de comida es igual. Sí, 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 totalmente, totalmente. La parte, la parte esta que estaría acá de cemento y hasta estos cuatro metros es exactamente lo mismo para cualquier sistema, exactamente lo mismo. Bien. Y la orientación, obviamente, la orientación es un tema fundamental. Vos fijate, no sé si tengo una foto acá para mostrar, acá es como que se debería el patio, esto fue curioso, con esta gente de Fresneros se hizo un trabajo que yo podí bastante con este tema, si bien esto es la cama y este es el galpón que estamos viendo ahora desde afuera, pero también jodimos con hacer la cama acá afuera nosotros. Aparte de esto acá adentro, todo duro acá, bien compactado y acá afuera también en este sector le hicimos cama y lo que se encontró, porque hay una gran realidad, perdón que por ahí entremejo, la vaca, la vaca, es vaca pero no es tonta, no sale y no le gusta salir, no está afuera. eso es lo que yo, lo que yo vi cuando estuvimos allá en Villa María, el de Martín, por ejemplo, que tiene patio, yo le preguntaba, che Martín, y las vacas salen? no sale nunca, es decir, ni en verano ni en invierno, no sé qué te dijeron en México. Hicimos esta prueba de poder hacer esta cama acá y lo que se notó que en verano, en verano, a la noche, estábamos viendo que teníamos 39, 40 grados y de noche no baja a menos de 30 grados, si con este estímulo de las camas bien hechas acá, la vaca de noche venía a dormir afuera, eso sí se notó y por eso la gente se entusiasma, pero de lo contrario no es que haya mucha estimulación para que la vaca salga, esto es como se está viendo acá, acá hay un tractor, en cada momento que la vaca se va al ordeño y dos veces al día en esos dos ordeños que se está efectuando, se hay que hacer el mantenimiento y el mullido de la cama, esto es fundamental, fundamental y fíjense que de este lado de la columna hacia la derecha va a ser el mullido ¿cómo? perdóname, ¿cuánto tiempo te lleva hacer el mullido en un sistema de estos o en un compo lo mismo? no, en estos sistemas hay diferentes herramientas para hacerlo que van desde un cicel, una rastra, un tiro excéntrico, un doble acción, un rotobacter como vamos a ver acá, pero más o menos estos piquetes eran alrededor de 250 vacas y cada piquete para hacer estos mantenimientos en estos 20 metros con este equipo que están acá estaba alrededor no superaba los 3 minutos por pasada, es tremendamente rápido, pero lo importante de ver, fíjense que acá yo puse los pies y de este lado es tremendamente duro y esto es tremendamente blando donde ven que mi pie se entierra y esto es el condimento fundamental de la cama para estimular a la vaca y tiene que quedar de esta manera, sin cascote y sin nada que no le llame la atención a la vaca porque no la estimula, sino en ese concepto es muy jodida la vaca, de última prefiere quedar separada, no la terminación. Cuando decías que tu pie se entierra recién ahora apareció la foto yo digo ¿qué te hablamos de hombre? Ahora recién aparece la foto de que tu pie se entierra. Ah, perdón, venimos con un delay. Exacto, ahora sí, pero bueno, en definitiva, ahora una pregunta, los compost, si yo entendí bien de la presentación que estuve el día con Juan, uno le pone sustrato obviamente para que esos levanten temperaturas y evapore agua. En este caso vos no tenés, no tiene temperaturas la cama. No, 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 esto lo que no tiene que tener es humedad porque acá la idea es trabajar, a ver, un compost, esto sabe muchísimo Juan, pero un compost más o menos trabaja con un 50% de humedad y 50 grados centígrados, para que haga un buen compostaje. Acá es cero, acá no hay humedad ni temperatura, acá en cuanto mete humedad y temperatura se encharca, y por eso hay que manejar muy bien la carga, no quererse hacer los pícaros, porque muchas veces arrancamos, tengo 800 vacas en ordeño, hago un galpón a 400, me entusiasmo, me va bien, y de la noche a la mañana le metiste 500, 550 y chao, se armó la catombe, ¿se entiende? porque ahí no va a soportar por las deyecciones, orín, materia pecal y todo lo demás no le da el tiempo a que haga el proceso y que se seque el sector, ¿se entiende o no? ¿Cuánta menos carga o crees vos que se tiene que manejar o con qué carga los manejaban en Torrión o Martín que tiene un sistema parecido a este, ¿con cuánta menos carga que un compost? ¿Cómo pensar? Me parece que Juan él está diciendo para un compost que hay que trabajar alrededor de 13, 14, 15 metros cuadrados por vaca y este sistema funciona muy bien quizás con 18 a 20 metros cuadrados por vaca, ¿sí? Son 4 o 5 metros cuadrados más por vaca. Obviamente que después tendrás que hacer tu costo desde el momento para después ponerle el sustrato o lo que vas a invertir más en techo y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, en definitiva, el manejo de la cama es el mismo caso sea compost o sea costo la única diferencia es que usas sustrato o no usas sustrato y la diferencia que vos tenés que sacar a cuenta es con lo que vos tenés que calcular es si para vos se pagan esos 4 metros entre 4 y 6 metros de más que tenés que hacer cuando haces un techo versus no usar sustrato que yo una de las cosas que me parecía media complicada el sustrato es saber qué usar porque mucha gente dice, pero acá uso la viruta de tal industria de los cajones de no sé qué y después no pasa que empezamos a competir contra un bioetanol o competimos contra no, la construcción se cayó no hay más viruta entonces se había conseguido otra cosa o salimos a conseguir un rollo de chala y bueno lo que le estás quitando de materia orgánica el campo también creo que hay que ponerla cuenta eso es lo que a mí particularmente me hace un poco de ruido digamos Santi hay una realidad que es la cercanía que puede tener algún sistema quien pueda estar cerca por decir un achote en corriente pueda tener viruta muy a cero costo y quien pueda estar cerca de arena fina también para un fristol de cama de arena le va a ayudar muy bien pero lo importante esto me lo tendrá que aclarar Juan la pregunta es que el otro día estuve en un campo haciendo una auditoría y me contaban que en ese campo le iba una hectárea por vaca por año de sustrato y la verdad que eso es muchísimo ¿entendés? es muchísimo y ya nosotros somos muy extractivos cuando damos de comer en estos sistemas intensivos entonces eso hay que manejarlo muy bien sobre todo por el tema de sustentabilidad del negocio a largo plazo esto es clave pero esto es así ¿está? Bueno te dejo volver a los galpones techados a los drivers techados de Torreón disculpame bien yo acá comentame Santi si se ve este video si el internet de Porteña con cuatro ahí lo que veo es un talibán un talibán arriba de un yondir ¿está bien? bueno ahí arrancó el tractor venía pasando era el de la foto de recién no sé si se mueve ustedes lo ven que se mueve acá está le está fallando el chicle de baja todavía no arrancó con el tractor si no se ve que se mueve avísame lo estamos viendo con cierto delay pero más o menos si se ve y si no como se llama capaz que mueveslo vos directamente con la barra con el cursor ahí lo ves que está parado el rotobacter si ahí vemos el tractor de atrás con el tres puntos enganchado a un rotobacter bien esto es un rotobacter una forma de poder hacer la escama esta fíjense que no hay cascote la porosidad es perfecta la verdad que esto para mí es una de las mejores formas no es una herramienta que sea extremadamente cara no es una herramienta que sea extremadamente cara y ahí van van viendo que yo me estoy caminando y viendo como se hunde el pies eso es el centro cama ahí está ¿estás conectado con internet de tu teléfono o internet de Portemiracity? con el internet de mi teléfono no sé si te alcanzó a ver algo o no la mitad la vimos la otra mitad no la imaginamos con tu redacción pero estuvo bien creo que se cumplió acá están viendo un bebedero en el sistema obviamente igual que el compost hay que tener la precaución que la vaca no tome del lado donde está la cama tiene que ser del lado del cemento esas características son idénticas a lo que vendría a ser un compost este también es un video y lo bueno es la practicidad que tiene a la hora de poder lavar la pileta y poder limpiar que en los otros sistemas nos cuesta un Perú poder hacer limpiar las piletas como corresponde no sé si lo alcanzan a ver ustedes ahí y si con alguna cierta problemita pero se llega a ver que el hombre lo voltea lo vuelca es como retráctil exactamente eso se lava una vez por día así como la cama se pasa dos veces por día esto se lava una vez por día es de llenado rápido limpieza fácil la verdad que fíjense adentro parece un vaso de los nuestros perfecto si bien y esta es la clave en este viaje que yo fui el año pasado hacía 40 grados de temperatura y el tampo todavía venían en 38 39 litros todas las vacas echadas rumiando sin ningún inconveniente la verdad que se las nota con un ímpetu a ellas que están muy felices muy contentas muy confortables esos 40 grados si vos los comparás contra el clima que tenías allá en los tampos de Marul o ahí de cerca del norte de Córdoba ¿se sienten igual o por el tema de la humedad es muy diferente la térmica digamos o el ITH? no, no es diferente acá en la zona nuestra el ITH es mucho mayor porque es una zona mucho más húmeda ellos por ahí tienen 40 grados con 35 grados de humedad ¿sí? y nosotros acá tenemos por ahí 40 grados con 60 65 grados totalmente diferentes ¿sí? de todas formas de todas formas esto hay que ser claro con los empresarios un fristol cambena o goma un compost bar o este sistema que de hecho no te lo va a admitir nunca poder utilizarlo en este sistema y en el compost esto vos trabajás sobre la temperatura de la vaca o del bienestar y confort de la vaca no del ambiente ¿se entiende? o sea que si el clima es muy tremendo afuera te copia lo que te va a pasar adentro minimizado pero te lo copia para que no te copien en absoluto un cross ventilation o un túnel de viento bueno eso es otra plata estás hablando de 5 mil dólares por vaca la inversión es totalmente diferente ¿se entiende Santi el concepto? sí, perfectamente fijate este campo sí, dale no, que justo hablaste del tema de la ventilación y aspersión obviamente en todos estos sistemas cero aspersión y bueno ventilación tampoco se ve sí, tal cual ellos sostienen incluso a ver a mí me queda duda pero ellos sostienen incluso que los ventiladores hacen mucho ruido y a las vacas no les está gustando la aspersión obvio que no se puede utilizar yo vi un solo campo con aspersión pero de un neblinero que no llegaba el agua hasta la cama se evaporaba antes pero ya te voy a mostrar las nuevas tecnologías hacia donde van para minimizar el uso de agua están haciendo lugares de enfriados específicos cuando se las lleva a ordeñar a la vaca cada vez se pone menos de la forma te quería decir fijate a veces lo que es una mala orientación lo que te va pasando es que la sombra se te va corriendo hacia el otro lugar ¿se entiende? fijate hay vacas que se estiran de afuera porque acá la orientación está un poco cruzada y entonces te copia la sombra hacia afuera y mirá que curioso este campo en particular era lo que es nuestro hoy lo que es al aire libre el tráilo con su media sombra acá le habían dejado la media sombra que tenían antes de hacer este galpón ¿sí? no se percibe de ver ahí también mirá esta es la media sombra que tenían antes de ello que es lo que tenemos nosotros hoy ¿no? y avisarle que la cumbrera no la estaría tapando todo el sol adentro de la cama claro tal cual bueno pero una media sombra se debe hacer de esta manera porque tiene que ir copiando la sombra por la altura por el tamaño si no se te terminaría encharcando y generando barro y una incidencia más grande y alta la media sombra se hace totalmente al revés que es lo que es un galpón de techo totalmente al revés una es de norte a sur y la otra es de este a oeste ¿está claro? ¿sí? pero la media sombra tiene que copiar el galpón no si esto fuese un galpón vos imaginate acá tuvieras cama y en este momento del día no la estarían utilizando las vacas ¿sí? las de este lado sí y después cuando el sol pasa para allá la sombra para el otro lado viceversa a mí me pasa en un galpón de acá de Argentina que está mal hecho y que durante medio día las vacas no se echan en el fristón y a la tarde se echan del otro lado ¿me entendés? porque entonces ocupo la mitad de las vacas porque están incómodas por el sol porque entra dentro el sol dentro del galpón cosa que no tiene que hacer esto Santi también es un tambo de allá de 2.900 vacas en ordeño la mayoría de los tambos de este año que fuimos estaban en dos ordeños y estaban en promedio más o menos entre 33 y 36 litros 35 litros vaca a año era la media que tenían estos tambos con más o menos 3.000 vacas 2.200 3.000 vacas y después pasamos a ver uno de 23.800 vacas en ordeño que también estaban 34 litros vaca a año en dos ordeños pero si la vaca escúchame una pregunta están con 35 y en dos ordeños y no les preocupa no quieren llegar a los 40 con 3 o porque están en dos no se lo planteamos pilas de veces ellos dicen que están muy cómodos como están que la cosa les funciona muy bien que el número les cerraba y que hoy no tenían en mente estar pensando en un tercer ordeño y Santi es una preocupación muy grande para nosotros tienen la misma vaca seleccionan genéticamente las vacas como lo hacemos nosotros acá por DPR son vacas medianas no son vacas grandes para nada uno ve esas ures que amelitan un tercer ordeño y todo lo más bueno ellos no lo estaban teniendo con problema y esto acá allá es para sacar 180 200 y 120 mil células somáticas tenían en estos sistemas tranquilamente sin ningún inconveniente en dos ordenes en dos ordenes no es algo bueno esto no está bien manejado esto estaba muy compactado cotudo obviamente que es mejor que no hacer nada pero ya que lo hacemos hay que hacerlo bien eso no es lo mismo que esto esto es extraordinario esto está muy bien lo están haciendo con una rastra tiroxéntrica y volvemos a lo mismo este es otro campo a donde estaba tremendamente duro afuera como tiene que ser y la cama es extraordinariamente bien manejada acordate que cuando cuando cambias de foto tenemos un delay nosotros porque te digo que recién estamos viendo la foto con los surcos profundos y vos decías esto está perfecto no o sea la que tenía un surco demasiado profundo lo que no te gustaba a vos eran esos surcos o que había unos torrones que se veían las dos cosas Santi los terrones y los surcos profundos no le gustan a las vacas particularmente los terrones no le gustan nosotros en los drylo cuando empezamos a hacer cama que en los primeros días no tenés guano para juntar le pasamos como este tiro excéntrico al piquete ¿no es cierto? y le pasamos 10, 12 veces para dejárselo tipo serrín como está esto ¿me entendés? porque si quedan los cascotes no se estimulan no van a echarse no van directamente no tienen que quedar cascotes así como esta se ve bien Santi se nota esta foto es correcto esta cama como está trabajada esta es otra herramienta que se vio en este viaje así vimos hasta ahora lo que era un rotobar vimos la tiro excéntrico que todos conocemos yo te voy pasando rápido acá ya vamos a esperar que te llegue la imagen este era un sistema que tenía como unas patas enganchadas de 3 puntos en el tractor atrás no sé si ya las están viendo esas patas ahí en el enganche del tractor tipo pico de pato eso que le dicen y atrás viene un balón que ya lo vamos a ver en otra foto o sea son 3 herramientas diferentes mientras las utilicen bien cualquiera funciona no hay mucho mucho secreto si me das a elegir me quedo con el rotobacter pero bueno no es fundamental es esencial este es uno de los galpones del tambo de este tambo inmenso la verdad que a mi lo que me impactó en este galpón particularmente el diseño que tenía los metros la altura la verdad que eso me gustó mucho hay otros modelos que son realmente muy bajos pero bueno en México también guarda que tienen bastante no tienen un panorama tremendamente claro hacia donde van ellos tranquila dentro tienen un protocolo que les gusta les funciona y van hacia adelante no quiero decir que todo el mundo sea igual pero bueno esto para mi es algo muy bueno esto es muy bueno como se veía este es el tambo de 23 mil vacas yo sí que tengo una foto de uno de los galpones del tambo 23 mil vacas ok te voy a poner un videito ahí a ver si lo alcanzan a ver ustedes decime si se ve algo o no por ahora estamos todavía viendo las vacas desde afuera todas echadas abajo algo se ve o no por ahora no ahí está está queriendo mover un poco anda contando a ver igualmente que sería lo que vos querías mostrar con este video que es lo que te parece tan impresionante si no se ve yo te corto acá y voy a hacer esto ahora vemos una sala de enfriado se llega a ver nada claro lo que yo te quería mostrar este no era el de 23 mil vacas pero para el caso es lo mismo fijate para minimizar el consumo de agua con respecto a la aspersión en las vacas lo que se está haciendo es un precorral de espera y ahí es donde se aspersan y se ventilan la vaca de hecho no me acuerdo este pero hay varios modelos ya idénticos a estos pero a su vez también tienen pico de abajo que la bañan por completo y después pasan a una parte anterior tremendamente llena de ventiladores que la seca y después ya la sala ordena y se va tres veces por día se hace eso en ese mismo lugar y ya cada vez menos se está planteando el uso de aspersión y ventilación dentro de los galpones sobre todo para minimizar agua esto es parecido a como el que tiene ahí como el que vimos de Donnelly en América digamos en donde quedan los ventiladores prendidos y prenden y apagan las aspersores si señor si señor así es perfecto antes del orden bueno este es otro tambo no se si ya lo están viendo por el disley es una aguada que no pueden tomar del lado de la tierra así de el circuito de estos Santi es muy tranquilo la vaca saldría estás viendo ya esta aguada la foto de la aguada si si estamos viendo el aguada ser inoxidable y atrás una tranquera de salida donde yo tengo el cursor la vaca sale y acá hay un camino que es de cemento en muchos lugares ya le ponen goma y de acá hacia adelante estaría la sala de orden entonces la vaca va y viene por este lugar y van entrando y saliendo de esta manera y esta parte caminan sobre tierra llegan y bueno y después vendrían para la parte de comer o echarse este modelo tiene la salida de allá esta es su cama y acá estarían los 4 metros las bebidas y la verdad que y este modelo estaban no superando los 11 metros de altura acá en la cumbrera a mi particularmente me gusta un poquito más yo ya pensando en 14 metros y medio como lo estamos haciendo acá en Marul en 14 metros y medio de altura yo no sé creo que para nosotros no va a ser necesario el uso de los ventiladores estamos pensando esto 14 metros y medio en la cumbrera y en la parte más baja del ala y acá en la parte esta sería más baja estamos más o menos en 5 metros 480 5 metros de altura para que haga ese chimenea y que saque todos los tóxicos ese ambiente que se genera adentro adentro el coso ¿se entiende Santi? perfectamente perfectamente esto es lo que lo que yo ya no sé si la están viendo ustedes donde la vaca está comiendo esta parte interna del patio de alimentación es idéntica para cualquiera de los sistemas ¿sí? Fristol compost bar trae los techados de una punta a la otra tienen que tener 6 metros sí o sí de cemento 6 metros el otro día me arredía porque me dice un productor Mauro ¿para qué 6 metros? si con 5 metros es suficiente el tractor va y viene no pisa una comida a la otra en la punta damos vuelta con el mixer y todo lo más no ese es el concepto de que el tractor el ancho del mixer si dan 6 metros los que saben de etología que es comportamiento animal el caso del doctor Gordy John de Estados Unidos él plantea que a partir de los 5 metros y medio de diferencia de acá de un extremo al otro sea 6 metros ya las vacas dominantes de este lado no ejercen inhibición sobre las del frente hay muchos galpones hechos con 5 metros o algo menos pensando porque no pisan pero vacas dominantes de acá ejercen inhibición sobre el consumo de las del frente a partir de los 6 metros no hay esa inhibición yo pensé que era por la trocha del mixer sí, sí hay muchos muchos que viene un poco por ahí y a mí lo que me gusta acá Santi vos te convertís eficiente en la alimentación que es el 60% 70% del costo en una eficiencia total tenés pérdida cero yo cuando formulo las dietas acá trabajo al 105% y todas las mañanas cuando se junta la comida el remanente se pesa para saber dónde estamos y después de ese pesaje formulo con ese que me sobró la dieta para la vaca seca para las recrías o lo que sea entonces el desperdicio es cero y volvemos a lo mismo decíamos que más o menos 3 litros de leche era el costo por 5 años que debía pagar una vaca para estar en la hotelería hay veces 2 litros 2 litros y medio se pierde de alimentación 2 litros y medio de leche se pierde por desperdicio en alimentación hay veces que y una mega culpa que tenemos que hacer los asesores y hacerle ver al empresario esta problemática vemos una mega inversión de esta tremendamente lejos casi que no está al alcance de nosotros pero todos los días por ahí estamos perdiendo la cuota en la alimentación únicamente uno de los ejemplos así como podría ser calidad de silaje craqueado tamaño de molienda fertilidad salud longevidad lo que todos saben lo que todos saben ¿cuántas veces en Torreón no sé si había algún patrón pero cuántas veces tiraban la comida o cuántas veces daban de comer y cuántas veces arrimaban? bien mayormente ellos estaban teniendo vuelvo atrás para mostrarte esto Santi ellos estaban teniendo en la tirada dos veces la mayoría dos veces y estaban alrededor de cada cuatro horas más o menos en promedio nosotros hicimos un trabajo y lo que se demostró es que en la dimensión la pregunta que nos hacíamos es ¿qué hacen los mejores para ser los mejores? y el resultado fue quedando una TMR por día una TMR por día y arrimar una vez por hora son los más eficientes en su defecto damos dos TMR por día no digo pero cuando vamos a comer una vez por día en época de verano ¿no se seca mucho en la presentación de la comida? no acá en el bajo techo no en los drylo al aire libre sí no lo podemos hacer obviamente pero acá bajo techo no hay problema y después la segunda opción la segunda opción es dar dos veces al día y arrimar cada dos horas ¿por qué digo esto? después si tengo tiempo les muestro el trabajo que se hizo nosotros probamos una vez al día dos veces al día tres, cuatro y hasta cinco veces al día de dar de comer ¿por qué? porque teníamos la costumbre de pensar que la vaca al entrar más veces consecutiva al mixer a dar de comer la estimulaba a venir a comer más y debería aumentar la producción y lo que nos encontramos es que la conducta que tiene la vaca de alimentación frente al mixer es cierto viene más pese al comedero pero por ende encontramos que si venía más veces debía comer más y producir más viene más veces comía menos y producía menos ¿por qué? porque le quitamos horas de descanso es lo mismo que en una parcela le dimos el bollero la vaca comió se echó y viene el tambero por atrás le corre rolin y las para de vuelta para que vayan a comer o lo mismo nos pasaba en los principios en los dry lots que muchas vacas iban a comer se echaban y venía el tambero atrás para que la vaca vaya a comer al quitarle horas de descanso la vaca deprime consumo y derrama la producción entonces entonces está así muy comprobado que vos cuando vas a arrimar y esto no lo sé por qué pero las vacas entienden perfectamente cuál es el tractor que va a dar de comer y cuál es el que va a ser mantenimiento de piquete o en estos casos de arrime de comida cuando viene el tractor del mixer entienden perfectamente no sé si es el ruido qué es lo que es pero cuando viene la champion o cuando viene alguien a arrimar la vaca no le da pelota y lo mismo nos pasa a nosotros si entramos a un piquete drylock con el tractor del mixer todas se paran y si pasamos vamos para pasar el rabastro quizá el mismo tractor pero haciendo otra fuerza la vaca tiene que tocar la bocina bajarte patearla porque no se para no te da pelota ahí es donde te das cuenta que las terminamos molestando en los momentos que no hay que molestarlas o sea que y esto tampoco usted allá en Torrión la mayoría hacía eso o sea daba de comer una o dos veces al día y arrimaba cada ratito daban de comer mayormente dos veces al día y estaban arrimando promedio cada 3-4 horas a mi me hubiera gustado un poquito más cerca la rime pero bueno la verdad que bien bien lo trabajan bien lo trabajan bien 35 litros vaca a año en 2 o junio no es nada despreciable no 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 estamos totalmente de acuerdo es más me gustaría sería una discusión más larga si conviene meterte en 3 para sacar 40 si estás en 2 con 36 si será un tema que hay que discutir yo estoy convencido que sí pero bueno es otro tema que buena foto esta foto no es tuya si 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 esta foto la sacó creo que Nicolás Nicolás que no te olvides de este uno de los tambos que yo dije que un fotón la verdad que un fotón me encanta un fotón de tapa tapa de catálogo del catálogo de Bernardi 2021 bueno ahí está se la vamos a pedir a Nico que te la pase está buenísimo está buenísimo fíjate esto es lo que yo te decía si bien este es un galpón que ya está contra la sala de ordeño pero salen por las tranqueras de los picos tienen su caminata para donde llegar a la sala de ordeño y ordeñar y vuelven y se introducen en cada piquete ninguna ninguna ciencia ni cosa rara veíamos mucho que le ponían a las vacas frescas recién paridas un poquito de rollo acá en este portarrollo de ellos pero bueno eso por eso estaba así bueno aguantar porque recién recién acaba de cambiar la foto cuando vos marcabas todavía estamos viendo el fotón de Nico lo que hemos encontrado acá en esta es el rollo en el patio el callejón de hormigón o de cemento para llegar para que te me fuiste la foto volve para atrás ahora está el tractor ahí ahí está ahí estamos escuchá el callejón que es por el cual converge en todos estos los dry lots acá lo que estamos viendo es el patio y en medio del patio está el portarrollo ese de caño que tiene en el patio esto que estamos viendo acá porque se lo ponían a este lote que era de vaca fresca para plantar la fibra y todo lo demás son manejos lo aclaro porque estaba ahí cosa que a mí también me llamó la atención se lo pregunté bueno a ellos dicen que le da resultado lo usan así tengo una consulta que no sé si lo que creo que no lo dijiste pero cuando vos calculas la cantidad de metros cuadrados para este tipo de sistemas en 18 o 20 metros de techo además le calculas una cantidad de patio específica o el patio queda a criterio al más o menos por ciento al dedo por ciento el año pasado cuando debatíamos esto con la gente de Lala ellos hablan de un 20 más 20 lo llaman así 20 al aire libre y 20 bajo techo para mí no tiene significancia puede ser 20 30 35 al aire libre 20 bajo techo eso seguro de eso nos afamos de algo eso nos afás y acá podés tener 20 25 30 en el caso de establecimiento ahí de Fisor en Marul creo que esto van a quedar de 30 metros 35 lo que al aire libre si 10 metros más lineal no le cambia a la empresa aparte necesitas espacio para dar intergalpón digamos entre cada galpón bueno no puede pegar un galpón al otro por el viento de hecho si no le pones el patio este y tenés galpones a la par como los compos que no salen al patio le te corto el pasto acá por lo menos tiene el pasto cortado las vacas totalmente totalmente así es perfecto bueno vamos a que sigue bueno esto es más de lo mismo esto es lo que veíamos antes las tres patas que es la que hacían el surco y movían la cama y atrás un palón este tipo pato que lo conocemos acá en la Argentina como pato era el que traían guanos secos llevaban bosta y traían y lo trabajaban de esa manera no me simpatizó mucho pero excelente excelente es cuestión de de agarrarle carisma ellos lo trabajaban de esa manera a vos te gusta el rotobacter me parece por lo que te escucho para mí es por el tema de la porosidad drena muy bien de hecho el rotobacter que tenemos los drylo es el que más rápido drena el agua en las camas al aire libre después de una lluvia porque esa le da mayor permeabilidad esta es la clave la permeabilidad y acá la orin y la bosta que se descompone ahí lo hace más rápido también perfecto ahí ya lo van a ver seguramente con el disley ahí se ve perfectamente las tres patas y el palom perfecto lo estás viendo Santi ahí o no? lo estoy viendo si se llegó se arrancaba más rápido acá cuando le llegue la foto a ustedes vas a ver vacas durmiendo afuera con la cama hecha afuera y vacas durmiendo adentro también acá se ve perfecto la mayoría bajo el pón pero un grupete en una cama se la ve bastante interesante la cama al medio bien si está claro que todo lo que no interpretamos como cama tiene que estar totalmente duro y más en nuestra zona por la lluvia y todo lo demás que la vaca estimularla a que venga la cama en este caso afuera o adentro este es uno de los galpones del tambo de 23.800 vacas en ordeño 35 litros vacas a año en dos ordeños la verdad extraordinario extraordinario tenía un encargado de lujo la verdad que espectacular pero está claro gente quien hace cama hay que tenderla porque si dejamos todo duro y no mantenemos la cama después la vaca no va a tener donde echarse y empiezan todos los problemas habidos por saber por falta de hora de descanso el estrés que le acarrea por no tener bienestar y confort es el abre puerta a lo que se te pueda ocorrer enfermedades metabólicas salud reproducción lo que vos quieras lamentablemente esto es así y hay que entenderlo de una vez por todas ahí te comparto no sé si ya llegó esta imagen de uno o dos modelos y uno va viendo fíjate que en los modelos de arriba lo que no cabe duda es lo que yo te decía antes acá estás viendo los 6 metros que te van de alimentación y acá los 4 metros donde estaría la vaca que se para a comer ¿si? correcto ¿cuál es la diferencia? este es que tiene la cumbrera acá arriba y un techo que viene quebrado versus este con la cumbrera acá arriba igual pero el techo es directo hacia abajo ¿está? el del caso de la izquierda sería como el galpón de Martín Bono digamos que está agregando alerón exacto este es el de Martín Martín exacto y vos lo que vas a ver acá que a su vez que el techo está quebrado así tiene columna en el medio también en la otra variable del techo continuo con columna en el medio y los otros de abajo son iguales pero sin columnas en el medio ¿está? correcto el tener la columna acá dificulta el trabajo de la cama donde veíamos el tractor con el cincel con el rotobacter con la rata el tratiro exente y todo lo demás genera un riesgo pero bueno esto depende de cada uno a mí me gusta mucho más esto hoy me parece que la diferencia de este galpón a este galpón son casi 300 y pico de dólares más caros por el hecho de que este es más barato porque la ¿cómo es que se llama? los tirantes y todo lo demás son más baratos por el hecho de que no necesitan sentar fuerte porque tienen un apoyo acá en este al no tener apoyo los tirantes son más fuertes la estructura tiene que ser más fuerte pero bueno es mucho más cómodo poder trabajar internamente con los tractores y la herramienta para el mantenimiento de las camas ¿sí? tal cual este que te muestro acá es el de Fisor en Marul seguramente cuando te encuentres con Nico y todo lo demás te lo va a comentar con lujo y detalle pero es lo que yo te decía él está llegando acá a la chimenea como quien dice de esta manera con casi 15 metros 14 metros y pico ¿sí? y más o menos 4 metros a los costados ¿sí? los 6 metros más los 4 metros todo lo demás es todo igual y el caso de Nico es directo el techo no es quebrado ¿sí? tiene bajas de pendiente y todo lo demás y obviamente que no tiene en este caso la columna en el medio se hizo va a ser lo más cómodo lo más eficiente posible la verdad que está muy bien y este va a ser dry lot o sea no vas a compost sino va a ser dry lot va a ser un dry lot echado exactamente por el uso del no sustrato ellos no quieren la utilización de sustrato me prohibieron el uso de arena para un freestyle que estábamos muy en valor con eso después del compost bar en las otras clases de sustrato que puedan ser y bueno de acá se convencieron y quieren probar si no hubiera pasado esto del coronavirus y todo lo demás nosotros estábamos ya capaz que a dos meses o tres de arrancar con la primera nave que son más o menos cada nave para 400 vacas bueno ahora está todo parado no sé Dios dirá cuándo iremos yo lo único que quiero decir que estas imágenes gente el proyecto es una mega inversión no quieran copiar por copiar medidas hay gente que no soy yo pero hay gente muy especializada que sabe muy bien de esto Juan Monge que vos lo nombraste y todo lo demás son gente que sabe muchísimo de esto no se lagren a hacer y que por querer cuidar centavos después van a perder de a millones consulten y hagan las cosas como se deben hacer no seamos gringos lor a gajo como somos acá los que amontes por favor hay gente que sabe muchísimo todas las medidas tienen una lógica de ser esta chimenea tiene una lógica de ser que lleva el ancho y el alto con respecto al frente y a la pendiente del techo no podía hacer como se te ocurra esto le estoy dando algunos detalles como para que se entiendan que esto no es copiar y pegar hay que planteárselo a gente que está especializada y capacitada para hacer esto plantearle qué negocio quieren hacer hacia dónde quieren ir y seguramente ellos nos van a orientar pero no es copiar y pegar en Torrión se veía mucha variabilidad en construcción o todos más o menos se veían el mismo patrón no no había una variabilidad no era tan tan disperso como me podría haber imaginado pero había un grado importante de dispersión y por qué llama la atención porque uno de 4.500 vacas tenía una dispersión considerable con otro de 4.500 vacas no era uno de 300 con uno de 4.000 no no los dos a la misma escala al mismo volumen y cada cual tenía su librito y bueno indudablemente vos después mirabas las producciones la salud la reproducción no era ahora muchos de los tambores que ustedes visitaron son empresarios de mucho volumen de mucha escala los dueños de la industria ALA por ejemplo no nos imagino que sean personas muy improvisadas ellos consideran que este sistema que están manejando hoy de drylock techado era un sistema intermedio hace llegar a los free stalls por ejemplo o ellos consideran que se van a quedar ahí y van a seguir creciendo y estabilizados en drylock techados depende de quien lo mire depende de quien lo mire nosotros tuvimos reuniones con técnicos ingenieros civiles y ellos estaban tremendamente planteando y me pegaron un palo en la cabeza en realidad en la reunión diciendo que esto acá en la Argentina no iba a funcionar por la humedad por la lluvia que de hecho es la duda que muchas veces tenemos muchas veces tenemos y que ellos dicen que el camino y el futuro es el free stall de cama de arena y se terminó y punto bueno esa era una empresa constructora un ingeniero civil no sé si quería vender lo suyo o tendrá su razón el tiempo lo dijo pero mientras yo les voy comentando ya estás viendo la foto esta de las vacas echadas en este galpón correctamente ya lo reconocí el galpón en Oliva bien este galpón vos lo conocés Santi es acá en la Argentina es en Oliva en Córdoba muy cerquita de Córdoba capital en esta zona llueve entre 90 entre 90 escuchame entre 900 y 1100 milímetros anuales esta ala que está moviendo este productor empresario lo fue haciendo a pulmón como pudo para mí tiene 2 millones para hacerle de crítica pero me encantaría que sea mía crítica con el diario del lunes porque este empresario cuando empezó a hacerlo hace mucho tiempo atrás era pionero y hoy la verdad que es para ir y felicitarlo y digno de ver de un emprendedor pero para mí es bajo tiene un montón de características las cuales yo hoy le cambiaría pero porque tengo el diario del lunes no porque uno lo puede aclarar es como mismo dice él que no te hubiese convenido hacer un alero más alto a la cumbrera pero era otro millón otro millón tal cual tal cual es un tambo de 300 vacas que está ahí en Oliva como se llama y en una zona que llueve en 1100 milímetros anuales la ala ya tiene 5 años de hecha y la ala del otro lado tiene 2 años y medio de hecha y bueno y está funcionando que hay para criticarle un montón de cosas por supuesto como crítica constructiva pero bueno esto para mí y a la familia Pizores fue uno de los campos que fuimos a ver varias veces para poder tomar decisiones al igual que otros campos más que están en Córdoba deben ser 3 establecimientos con más o menos 800 a 1200 vacas que están bajo esto y transitando más o menos desde 2 años 3 años en régimen de lluvia que andan en los 800 milímetros y están muy contentos y muy confortos bueno veremos nosotros desde mi parte voy a tener un cliente como en el caso de Pizores a punto empezar a inaugurarse quizá en este año y después te contaremos la experiencia pero estamos muy convencidos que lo vamos a poder hacer andar esta es nuestra conclusión perfecto bueno Maurito no, decime decime no, no le pasé rápido ahí ya las van a ver ustedes con Ticley son las fotos del tambo este de Oliva de Martín no es cierto y bueno no sé si tengo mucho más para mostrarle o lo que vos quieras preguntarme no quiero aburrir no, no te diría que creo que hemos hecho una repasada bastante grande si querés le damos el lugar para que también se sume Juan Pablo Martínego que ahí lo veo que está que conectó la cámara y debe tener el micrófono conectado para transmitir alguna pregunta porque ya llevamos una hora y cuarto y la idea era cerrar una hora y veinte nos salimos veinticinco lo único Juan Pablo subir un poquito el brillo a la pantalla porque se ve muy oscuro salís muy negro salís en la imagen vamos a tratar vamos a hacer lo que se pueda ¿Cómo va Juan Pablo? Muy bien Muy bien ¿Cómo están? Buenas tardes Mauro ¿Cómo estás? Hola Juan Pablo ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien Mauro te voy a ir pasando algunas preguntas que han ido haciendo algunas tienen mucha relación entre ellas así que voy a tratar de armarlas en una sola ¿No? Una de las primeras preguntas perdón una de las primeras preguntas es respecto al manejo de la que algo hablaste al manejo que tiene la cama en esos sistemas que ustedes fueron a visitar si en algún momento eso se retira se retira esa bosta si se le agrega más tierra arriba ¿Cómo es ese ese manejo en lo que sería la limpieza del compost o si eso siempre queda así se sigue echando tierra o tiene algún otro algún otro movimiento como para tener cada nueva cada cama nueva cada determinado periodo de tiempo A ver en la recorrida de este viaje se preguntó y la verdad que ellos van entrando y sacando o sea entran tierra seca y sacan bosta de la parte del patio de comida perdón de los cuatro metros donde la vaca está parada llevan bosta hacia afuera bosta fresca y traen tierra o bosta seca hacia adentro y mayormente no hacían cambios hacía quizás 7, 8, 10, 12 años que estaban y no hacían cambios más que los movimientos diarios en el viaje que yo estuve el año pasado haciendo un trabajo allá ellos me contaban que en algún momento tuvieron que cambiarlo pero los cambios nunca los hicieron con intervalos o frecuencias mayores cada tres o cuatro años ¿sí? no hacían cambios anuales ni nada por el estilo ¿sí? obviamente que cada cual le busca el artilugio si se pasó en carga si se te está humedeciendo si la humedad ambiente se complicó si hay mucha lluvia o algo así por ahí van trabajando con mayor frecuencia trayendo o algún encharcamiento o algo traen bosta seca abandiendo sacando la humedad y poniendo en algún sector con el tractor y la pala pero lo van ingeniando así pero no es que haya una ley que diga una vez por año una vez cada año hay que sacar todo y arrancar de cero bajo ningún concepto no sé si quedó claro por favor perfecto sí, creo que sí Mauro otra de las preguntas fue o sea no sé si tuviste la oportunidad de ir a un sistema que estuviera comenzando a trabajar ¿no? si lo que se usa es la tierra que está en ese lugar o se trae tierra de otro lado tiene que ser una tierra con determinadas características o o es lo que tenés en el lugar que empezás a trabajar para hacer la cama no en realidad debe ser una combinación pero particularmente es bosta seca lo que la vaca va bosteando en la parte del techo o vendría a ser del dry lo tal aire libre es bosta seca mezclada con tierra es la que se va trayendo hacia adentro y a partir de ahí es donde se empezó a hacer la que lleva el condimento de mucha tierra es la que se compacta mucho la que hace el cascote esa no es no hay que pensar de que tengo que traer tierra permanentemente tierra pura como quien dice para que esto trabaje y funcione bien al contrario si uno se pusiese a analizar capaz que tenga un 80% de bosta y un 20% de tierra ¿se entiende? Perfecto Mauro hay unas dudas con respecto al tema de los ventiladores y de los aspersores en los galpones ¿por qué sí y por qué no? La principal duda no sé si es duda los científicos los que saben de esto están planteando por sustentabilidad en este caso particular en los aspersores es tratar de cada vez economizar más o ser cada día más eficiente con el uso del agua ¿sí? Entonces se trata de hacer de una manera más eficiente en los sistemas que yo les mostré antes cada día se está recomendando más y se está haciendo más auge en eso cambia el paradigma del refrescado totalmente es una gota gruesa mojarla completamente a la vaca a posterior con tremendos ventiladores que la vaca se seque para que entre a la sala de ordeño seca ¿sí? Y con respecto es el uso es la corriente el gasto energético de los ventiladores y para mí sigue siendo funcional el ventilador yo no descarto esa posibilidad pero mucha gente que sabe ya están empezando a hacer estudios de molestias sobre el ruido para las vacas en las horas de descanso todavía está en una hipótesis grande pero ya se está estudiando cada vez más eso ¿sí? Mauro hay una pregunta con respecto al rotobacter ¿cómo es su funcionamiento? si trabaja de forma horizontal o si trabaja como una batidora que va tirando de abajo hacia arriba ese que yo le mostré recién ese que era de México trabaja como una batidora ¿no es cierto? como estaba moviendo pero los que hay acá en la Argentina ahí en la zona de ustedes Juan Pablo en Villa María ya hay empresas familiares que se han puesto a diseñarlo como hay empresas también grandes que los elaboran esos ya trabajan más como como un sinfín digamos dando vuelta de esta manera como un rodillo tirando la tierra para atrás digamos pero casi que el funcionamiento es el mismo acá en la Argentina yo no pude ver todavía como el que le mostré de México trabajan tirando la tierra para atrás pero el funcionamiento es el mismo ahí perfecto Mauro pregunta Jerónimo perdón Juan Pique salió del cruce pero Jerónimo de Fonso de Tandil pregunta si ha visto un sistema en el que estén usando paja y arena en Holanda él había visto un sistema de compostaje o de cama va a ser usado ese tipo de sustratos si conoces algo de experiencia y de paso también dejame que le vamos a mandar un saludo grande a alguien que tuvo mucho que ver en el éxito de esta gira a Torrión que fue Humberto que la verdad que está lo veo que está escuchando y la verdad que se recontraportó para que esto nos atienda como nos atendieron si mandarle un saludo un abrazo Humberto obviamente mira con respecto a la pregunta cero experiencia tengo toco muy pero muy de oído en el viaje que te decía antes que fuimos con tu viejo Santi a Francia y a Dinamarca no me acuerdo bien pero me parece que fue en Dinamarca un tambo de vaca jersey y espectacular tenían las camas con paja y algo de suplemento de arena pero más que eso no te puedo decir no tengo experiencia en absoluto sigo Mauro hay una pregunta que lo dijiste hace poquito pero para refrescarla ¿cuántos metros cuadrados en el patio para las vacas? algo hablaste hace un ratito era el planteo que ellos hablaban el año pasado era un 2020 pero bueno no hay una regla mágica lo que está claro que menos de 20 metros de techo eso no funciona eso es así y después el aire libre que puede tener 20 metros 30 metros 40 metros yo creo que mientras más grande se haga mejor más grande 30 metros 40 metros mucho más no tiene sentido tampoco porque volvamos a lo mismo la vaca no sale afuera del sol no sale a la lluvia no sale al barro no le interesa obviamente es como los chicos uno uno en cien tenés que sale a chapotear y a jugar bueno una descocada siempre hay caminando por el barro el día de lluvia pero el 99,9% se queda adentro no son tontas son vacas y no tontas entonces yo creo que si lo haría para recaudar bastante guano seco mezclado con tierra para hacer reposición de cama y mantenimiento y si con una cama afuera como vimos la foto del tambo de 28 mil vacas porque en el verano está comprobado que si le das bienestar y confort en esas zonas tan cálidas está más fresco al aire libre a la noche que bajo el techo siendo de noche perfecto otra pregunta es Mauro cuánto cuál es la la profundidad que tiene la cama abajo del galpo mira más o menos están están moviendo que son más o menos alrededor de entre 15 y 30 centímetros a mí me encantaría que no sea menos de 25 centímetros para poderla trabajar bien y mullirla bien no menos de 25 centímetros perfecto hay una pregunta con respecto el por qué no el el tercer ordeña que la mayoría de los tambos que ustedes estuvieron están en dos ordeños si lo hacen en algún rodeo de vaca o directamente no se hacen ninguno estos tambos que visitamos no no en todos los rodeos hacían dos ordeños es como estábamos hablando antes ellos estaban tremendamente convencidos que así estaban conformes yo creo que esa es la particularidad que quizás les cerraba sentían cómodos de esa manera y no estaban viendo alguna alternativa más como para sacar que digan su relación costo-beneficio no era insignificante por ende lo manejaban de esa manera yo no lo haría pero bueno allá ellos ¿no es cierto? ellos eran su convicción y los felicito perfecto Mauro hay una pregunta sobre los ecomederos en los sistemas de dry load bajo techo dice ¿cuál sería el tamaño si tiene que tener algún tipo de pendiente algún material en específico para echar la comida y en qué forma se la arriman yo voy a ir volviendo en alguna foto ahí seguramente ustedes van a tener pero como para hablar cuando llegue la foto te puse Santi la foto linda para el catálogo a mí lo que en particular Rosario va en la foto a mí debe estar en Rosario capaz y si va con el transporte de portero debe estar esta foto está buena para ver el reflejo y fíjense en cómo está el piso acá donde pasan los tractores y el mixer la verdad que te encontrás que en los establecimientos que ya tienen un par de años esto sigue igual el estucado está correcto pero cuando venís a mirar acá abajo la comida está muy porosa y ya la acidez del silo y el raspado de la lengua hace que se vaya perdiendo esa sustancia de arriba se ven las piedras bueno eso es fundamental tenerlo muy claro y no sin tener algo que alice esta superficie de más o menos 80 centímetros de ancho a un metro que quede tremendamente lisa para que no deprima consumo por la rapidez cuando la vaca come con la lengua recuerden la actitud de consumo del bovino como es y se raspa la lengua y deprime consumo tiene que ser tremendamente liso no menos de 80 centímetros de ancho y bueno y no menos de 50 a 60 centímetros de esta pared Juan Pablo por el hecho que después si querés ir a la eficiencia de dar un mixer por día la cantidad volumétrica de esa comida si lo haces mucho menos de eso te va a faltar espacio para hacer el depósito no sé si era esta la pregunta Juan Pablo si, si, si si, si no, no, no y qué es lo que se utilizaba qué maquinaria para arrimar esa comida bien yo acá no puse ninguna foto no me di cuenta la verdad que este tambo particularmente tenía un tractor pero se lo comento un tractor con un brazo adelante con una cubierta como todos que iba girando e iba arrimando y vamos a un ejemplo pasaba el mixer viniendo y la cubierta de acá arrimaba mientras descargaba acá la comida cuando pegaba la vuelta venía a tirarle comida a este lote y volvía a arrimar de este lado la verdad mientras iba descargando comida de un lado arrimaba la comida del otro después de ahí podés utilizar una pala una champion lo que se te pueda ocurrir mayormente mayormente son tractores con una cubierta en circular que va haciendo un círculo y arrimando la comida el caso de Nico el otro día me comentaba que como que ya tiene la inversión hecha hizo un proyectito ahí con un robot para hacer el arrime de la comida esa es otra alternativa pero bueno no se necesita un robot solamente para esto se puede hacer y de hecho me ha tocado tambos muy chicos de acá de la Argentina 250-300 vacas y tenemos una persona con el cepillo grande de 70 centímetros y va arrimando con la mano tipo escoba y bueno todo sirve y la verdad que esa interacción que hay de humano a animal es fantástica es fantástica para hacer el arrime ese vínculo de fantasma en Megaldambo no lo puede hacer hay una pregunta Mauro con respecto a la recolección de agua en estos sistemas no sé si lo pudieron ver allá porque lo que está preguntando es que pasaría en la zona donde tenemos mayor régimen de agua habría que hacer una recolección de esa agua de lluvia para evitar problemas en la cama y bueno para ver si esa agua se puede llegar a utilizar no sé si ya cambió la foto la están viendo esta ustedes fijate que tiene gavetas si uno tuviese que decir está tremendamente claro que hay que juntarla al agua que hay que recolectarla pero no deja de ser un problema al recolectar agua después hay que saber dónde ponerla también en algún lugar esa agua va a terminar yendo de hecho de hecho en muchos lugares lo que terminaron haciendo por ahí es agregarle un metro más de agua acá y no le pusieron canaleta sabiendo que se iba a meter el agua acá y que por una semana o tres días restantes iba a haber un metro de barro acá y que las vacas no lo iban a poder aprovechar ¿por qué? porque se inquilombaban más hablando mal en tratar de qué hacer con esa juntada de agua ¿sí? bueno el caso de Nico lo estábamos planteando y bueno él está muy convencido al principio no sabíamos si poner las canaletas que queríamos probar ahora aparentemente bueno le buscó una alternativa de qué hacer con esa agua con canales de desagote que se vaya yendo y le vamos a terminar poniendo en el caso acá en Argentina con estos regímenes de lluvia canaletas a los costados para juntar yo creo que si se puede está bueno que lo guarda que hay que saber qué hacer con toda esa agua son muchos metros de techos que juntan agua muchos Mauro acá hay una pregunta que sale un poco del tema lechería pero seguimos hablando de lo que es el confort animal acá me están preguntando cómo sería el uso de camas movidas para mejorar la ganancia de peso diario en animales en engorde no te puedo precisar la información porque no lo tengo medido pero la lógica y hasta el poco trabajo que nosotros hacemos en Firlot está dando resultados tremendamente positivos no te puedo decir como si tenemos medido en vaca en producción de leche que es 4 litros por cada hora adicional decirte si por cada hora adicional de ganancia de peso deberían ser 50 gramos 30 gramos 70 gramos no lo tengo medido pero que es positivo seguramente que es positivo la hora adicional de descanso porque todo lleva a la hora de descanso de mayor consumo y por ende mayor ganancia de peso o producción de leche pero te puedo asegurar Juan Pablo que dentro de poco van a estar saliendo informaciones bien precisas de eso seguramente seguramente Mauro disculpa ahí disculpa ahí mientras vos estabas hablando estabas leyendo un poco algunos mensajes de Whatsapp y Kevin Donnelly de hija de Juana Rieta y de Don Remigio tenías idea a qué profundidad estaba la napa en esos campos en Torreón que me imagino muy diferente a lo que es la napa en América claramente no recuerdo pero era locura 100 metros 70 metros 120 metros no 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 sé que tenían que ir a 100 y pico de metros de profundidad para riego para riego era una locura totalmente diferente a lo que es nuestra zona nuestra zona históricamente era 12 13 metros y ahora a través de los últimos 6 7 años con las mayores incidencias de lluvia y todo lo demás es normal hablar 6 metros 7 metros pero creo que la Pampa América para aquellos lados bueno América particularmente la tiene mucho más cerca ustedes si obviamente hay también un mensaje Gustavo Oliverio que me cago a pedo porque dice que no te dejo hablar y te interrumpo mucho así que le pido disculpas a Gustavo que dice que no te dejaba hablar pero tengo otra pregunta que me preguntan cómo comparaban el nivel genético de las vacas que vieron en Torreón comparado con el nivel de vacas que vos conocés que tienen los clientes tuyos acá en Argentina o los clientes que fueron al viaje había una leve disparidad pero te puedo decir bueno podés preguntarle Santi a tu viejo que conoce mucho más que yo de esto pero nos vinimos tremendamente contentos por la calidad de vacas que tenían muy pareja obviamente el tambo de 28.500 vacas era más dispare en esa cantidad en las compras y todo lo demás pero estos tambos que estaban ya más más consistentes con sus propias reposiciones y todo lo demás tenían una vaca muy idéntica a la nuestra buscan las mismas características no por tener techo quieren vacas grandes no 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 quieren vacas longevas eficientes que conviertan la mayor proporción de alimento a leche que sean fértiles que no se enfermen si tanto en mastitis en pata y todo lo demás una vaca de tamaño no están bajo ningún otro concepto diferente a nosotros en ese concepto no los impide en absoluto como si hay que decir que nos llevan años luz con bienestar y confort eso es así y creo que podemos aprender mucho de ello independientemente de los sistemas podemos aprender mucho de ello en bienestar y confort pero genéticamente estamos muy a la par muy buenas vacas igual que las nuestras buenísimo Mauro hay una pregunta más referida al diseño dice que opinas sobre los los tímpanos en los galpones que serían cerrados en las puntas ¿tímpano? ¿por las vacas el ruido? no, no son las como tiene el galpón de Ángela Teresa que son como las cumbreras cerradas en las cabeceras ¿te ubicas? no, no no te entiendo no, no te entiendo ¿viste las cabeceras del galpón como este corte transversal que estamos viendo acá en la foto que estás mostrando vos? sí bueno hay algunos que tienen cerrado ahí ah que tienen una pared ahí correcto sí más que una pared sí es como que tienen cerrada la cabecera para que para que el viento haga un efecto de salir por la por arriba por la cumbrera me llaman Tim no, no te soy sincero no, no tengo experiencia en absoluto desconozco es más me llamó la atención la palabra desconozco totalmente pero les averiguo de la gente que sepa y le pasamos la información yo no conozco acá alguien comentó de una manera un poquito más técnica a lo que yo te estaba explicando pero los tímpanos son los cerramientos en las cabeceras se ve que ha sido cuando te dormiste en la casa que estaban visitando esa parte te dormiste del viaje no, es que no encontramos no encontramos con tímpanos así como como lo llaman pero pero yo sí me parece que hay que rescatar algo y una vez trabajando en Estados Unidos con Ed Silva sí habíamos estado debatiendo un tema y y sí lo que es la orientación como hablábamos recién por el tema del sol que mucha gente es malo trata de buscar y hacerlo cruzado para que entre el sol adentro por miedo a que no seque la cama si dice entra el sol y seca más rápido hay un par de errores conceptuales el número uno en secado no es el sol es el viento sí entonces en nuestras zonas que predominan los vientos norte y sur no es lo mismo que yo tenga que hacer pasar sobre vamos a suponer 55 o 60 metros de ancho del galpón que tener que hacer pasar viento si lo agua revea el galpón de 200 metros de largo no hay ventilador y no hay chance que pasen los vientos entonces el efecto chimenea por más que le pongan tímpano en las puntas y la orientación y la ubicación con respecto a los vientos no va a trabajar nunca para poder salir hacia acá no sé si se entiende el concepto a mí particularmente la altura está pendiente por eso le decía que no copien ni peguen que se hagan digamos orientar con gente que sean expertos en el tema pero la altura no es un vicio la altura necesita el ejemplo que te voy a contar en este fristol en Estados Unidos era un galpón para 800 vacas y había 400 vacas eran Georgias que estábamos y se morían las vacas goteos todos los días se morían dos o tres vacas dos o tres vacas y no se sabía por qué era tenían cama tenían dispersión tenían comida tenían todo porque era el doble de tamaño para las vacas que eran y la verdad que cuando vino el ingeniero ese día me tocó la suerte de estar ahí y dijo no sí pero si no lo van a llenar de vacas se van a seguir muriendo ¿por qué? porque este diseño que tiene entre la altura los vientos las pendientes y todo lo demás tiene que hacer un efecto chimeneo un efecto chimenea la composición del oxígeno el dióxido de carbono que tiene acá adentro para que con ese peso específico se vaya por la chimenea si no de lo contrario no se va a ir después me había comentado él que le terminaron poniendo las vacas que eran necesarias y a los tres meses desaparecieron los problemas entonces desconozco lo del tímpano pero las orientaciones y los vientos es fundamental tenerlo muy claro de cada zona buenísimo Maurito bueno si les parece bien creo que habiendo sido ya una hora y cuarenta se ha portado muy bien Mauro y se ha portado muy bien internet así que siguen habiendo algunas preguntas más algunos están preguntando cuestiones de manejo reproductivo de la María Pilar con los números que mostraste pero creo que está bueno que lo conteste después por privado porque se está haciendo un poco largo así ya le damos un corte le agradecemos muchísimo Mauro por la predisposición y por la buena voluntad y a todos los que están y estuvieron del otro lado por este gran acompañamiento y nos veremos en una próxima si Dios quiere en la semana que viene bueno yo también quería agradecer a vos a tu viejo bueno Juan Pablo a toda la empresa Juan de Bernardi por darnos la oportunidad a los asesores y a los empresarios de estar a la vanguardia siempre la empresa Juan de Bernardi cada vez que teníamos inquietud para cosas tremendamente importantes y de desafíos tecnológicos la empresa siempre está no son cualquier viaje los que hacemos con la empresa de Juan de Bernardi o de turismo más allá que todos podemos después disfrutar el paseo y todo lo demás pero siempre está a la vanguardia la empresa para el tema técnico así que bueno muchísimas gracias a todos y por darme la oportunidad de poderles haber comentado espero que les haya servido un abrazo grande abrazo gente gracias Mauro gracias a todos hasta luego gracias a todos